hay unos marsupiales que son conocidos principalmente por sus excrementos, esos son los wombat nariz peluda del sur, así que aprendamos de estos curiosos mamíferos, estas en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para descubrir nuevos animales, comencemos con el vídeo estos curiosos mamíferos son marsupiales, tienen una forma muy peculiar, ya que aparentemente ser un koala terrestre, mezclado con uno sesno y solo podrían vivir en la isla con la mayor cantidad de marsupiales en el mundo, es decir australia, donde estos se posicionan en la costa suroeste, buscando bosques abiertos, matorrales y demás, sobre todo las porciones con pocos pastizales ya que les encanta escarbar, son marsupiales únicos que comprenden 3 especies, caracterizados por la orientación de su marsupio, sumado que son de los pocos con un comportamiento de escarbar con frecuencia. sus dimensiones pueden ser muy engañosas, ya que en fotos sin un punto de comparación se ven más pequeños de lo que son, realmente de largo miden 1 metro y llegan a pesar hasta 33 kilogramos, siendo animales fantásticos y muy voluminosos, tienen un pelaje espeso y esponjoso, con eso y su fisiología recuerdan un pequeño oso, el cual tiene tonos marrones claros y algunos mechones blancos, que predominan gran parte de su cuerpo, tienen una cabeza ancha y redonda, con un hocico pequeño y cuadrado, pero su característica es tener un hueso nasal más largo que su hueso frontal, que es una característica de ellos, con grandes cachetes, en su interior cuentan con incisivos especiales que carecen de raíz y son sumamente alargados, además les crecen toda la vida para solventar el desgaste por sus hábitos, tienen pequeños ojos, esto les ayuda a proteger sus globos oculares cuando están bajo la tierra, y en la coronilla 2 orejas redondas y reducidas, su cuello no es tan largo y da la apariencia de ser 2 esferas unidas, ya que son muy musculosos, la región caudal llamada grupa es sumamente rígida, por motivos de los depredadores, ya que al introducirse las madrigueras los ataques los reciben atrás y al ser muy dura pueden escapar, sus extremidades son cortas pero muy anchas, además cuentan con 5 dedos en cada extremidad, con 4 dígitos que cuentan con enormes garras curvas y una especie de pulgar alejado de estos. su dimorfismo sexual es casi nulo, de hecho tienen el mismo tamaño entre hembras y machos, siendo ligeramente más grandes estos últimos, por lo que su sexado es complicado, pero se puede hacer al observar el marsupio o sus órganos sexuales. los wombats son animales solitarios y este no es una excepción, pero suelen usar la misma madriguera que otros, aunque es raro que la usen al mismo tiempo, además no interactúan entre sí, solo se ven y se ignoran. son animales crepusculares a nocturnos, esto les ayuda a eludir los depredadores, pero sobre todo evitar lo caluroso de la región, por lo que en las temporadas frías su actividad se prolonga más tiempo, en los días se esconden en túneles que ellos mismos crean y que tienen una compleja cantidad de caminos y cuartos, ellos mismos se escarban y retiran la tierra sacándola por la entrada y se instalan en las cámaras, las pueden ir rotando para dormir, salen de su madriguera en las noches para pastar, donde pueden viajar varios kilómetros en búsqueda de su alimento, por lo general llegan al mismo lugar para comer y eso crea una forma en el terreno particular y que se le llama pastizales de marsupiales, por los parches característicos que dejan, pueden dormir por 16 horas, con el fin de conservar energía, por lo general tienen un territorio de 0.083 kilómetros cuadrados por individuo y sus extensiones se intercalan entre sí por los diferentes congéneres, siendo muy tolerantes entre los individuos, un territorio muy pequeño, además se defienden de forma sumamente curiosa, ya que al estar en un túnel y toparse con un intruso que los quiera comer, estos se voltearán para darle la espalda, por su grupa rígida resisten los ataques, además comenzaran a retroceder y con sus patas traseras presionaran al agresor contra los muros de su túnel, aplastándolos, además con sus garras los lastiman, cuando están en el exterior por lo general huyen a sus túneles, pero si son acorralados no dudan en atacar. sus principales sentidos son el olfato, de hecho se comunican principalmente por los olores, con eso detectan a otros individuos o depredadores, donde marcan su extensión con sus desechos orgánicos, además producen vocalizaciones para indicar diferentes eventos, por lo que el oído les es muy útil, su visión es algo deficiente y sobre todo se especializa a una vista enfocada en el movimiento en lugares con poca iluminación. son herbívoros especializados en el consumo de pastos, juncos y demás, de hecho por su baja digestibilidad y lento metabolismo, consumen pastos de muy mala calidad de nutrientes, donde comen por mucho tiempo una gran cantidad de material vegetal de este tipo, motivo por lo que sus incisivos deben de crecerles durante toda la vida, por el desgaste que presentan, por lo largo de sus intestinos, sobre todo de su colon, que abarca casi un 80% del tamaño de su sistema digestivo, eso le permite fermentar en mayor tiempo su alimento y nutrirse adecuadamente por las bacterias, además optimizan enormemente la obtención de agua y es raro que beban, algo curioso y les pido una disculpa a todos, pero es sumamente interesante, cuando defecan, el material fecal tiene forma de cubos, las cuales son muy secas, el detalle es que su formación sigue siendo una incógnita y solo se especula, ya que se piensa que su forma le permite apilarlo con el fin de delimitar su terreno, sin que se ruede hacia adentro de la madriguera, pero esto puede ser más una consecuencia más que una causa, ya que ningún animal hace mojones pensando en ese detalle. se pueden reproducir en cualquier época del año y no se ha determinado en ningún momento con mayor pico en los estros, por lo general son poligínicos, un macho intentará reproducirse con la mayor cantidad de hembras que pueda y por lo general lo hace con las hembras cercanas, donde su cortejo es singular, el macho comenzará a perseguir a la hembra y al final disminuye su andar, este lo alcanza y le muerde la grupa. nota mental, tener cuidado de get, le sujeta las patas traseras, la gira y se monta, para que ocurra el coito, después este se va a continuar con su vida, se ha visto que las hembras se reproducen una vez cada 2 años. la futura madre permanece gestante durante un mes, para dar a luz utilizará una cámara de su madriguera, la cual vuelve más cómoda al colocarles hojas como cama, donde nacerá un pequeño joy subdesarrollado y este migrara a su marsupio, el cual tiene una condición interesante, ya que en la mayoría de estos mamíferos, la apertura de este pliegue está en dirección craneal, pero en el wombat es al revés, este se encuentra en dirección caudal, ya que cuando escarban, si este estuviera de forma normal, se llenaría de tierra, ya que en si instaló el pequeño, se fijara una glándula mamaria para alimentarse y concluir su desarrollo extrauterino y permanecerán en este durante 9 meses, que ya es cuando son destetados, comenzarán a salir con la madre para aprender a comer y a los 3 años entrarán a la madurez sexual, que es en el momento donde ya son plenamente independientes, se pueden quedar en la madriguera materna, que es común o irse en búsqueda de un nuevo hogar. su promedio de vida en estado silvestre, por lo general ronda los 14 años, pasan el mayor tiempo desapercibidos, pero dependiendo la región pueden ser acosados por demonios de tasmania, dingos y algunas serpientes, pero por su baja tasa metabólica, les permite permanecer el mayor tiempo en las madrigueras sin salir tan seguido, además se defienden muy bien, en cautiverio llegan a vivir unos 20 años los más longevos, esto se puede deber a que la comida es mucho más nutritiva y le permite tener una mayor expectativa de vida, son muy interesantes en los zoológicos, pero al mismo tiempo pasan el mayor tiempo dormidos, cosa que puede provocar que no se les aprecie en toda su plenitud. se encuentran bajo el estado de casi amenazados, australia protege muy bien a su fauna y son muy estrictos con los permisos de construcción, de cacería y demás, teniendo una población muy estable, además de que antes se les cazaba por su piel y ahora es ilegal, con excepción de los aborígenes, pero se ha visto que su población está muy fragmentada, motivo por el que se les coloca en este estado. su rol es la de ser un jardinero y comer pastos de mala calidad, y al comer pastos de mala calidad, permite que crezcan otras plantas en estos terrenos, con más nutrientes y que sirven de alimento para otras especies, y que sería australia sin su singular fauna, entre ellas este animal, lo que le da una derrama económica muy importante, por los turistas que van a conocerlos en su hábitat. un gordito mamífero que duerme mucho, hace túneles y además produce popos cuadradas, un curioso marsupial de australia, eso es el wombat, nariz peluda del sur, y ahora lo conoces, si te gustó el vídeo aquí podrás descubrir al wombat común, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para seguir disfrutando del contenido y pásate a mi canal citygamer, donde aprenderás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.